De qué sirve entregarse por entero, si el ser que más queremos nos olvida Todo es un espejismo pasajero, incienso en el altar de la mentira Allí se sacrifica sin recelo, la verdad, el honor sin excepción De qué sirven las horas de desvelo, si se le pagan tan mal al corazón Yo me formé un castillo de ilusiones, que se desvaneció cual leve brisa Lloré de amor en muchas ocasiones, por un querer que se volvió ceniza Entonces de qué sirve tanto mimo, si en el amor hay solo desencanto Si en un instante, todo lo destruimos, para seguir, no más perdiendo llanto Yo me formé un castillo de ilusiones, que se desvaneció cual leve brisa Lloré de amor en muchas ocasiones, por un querer que se volvió ceniza Entonces de qué sirve tanto mimo, si en el amor hay solo desencanto Si en un instante, todo lo destruimos, para seguir, no más perdiendo llanto